¿Te gustaría poder conseguir un puesto mejor pagado o saber cuánto es lo que realmente estás ganando si eres contratista independiente? El saber utilizar Neodata es una fuerte competencia laboral en la industria de la construcción, porque es la herramienta con la que se determinan los precios ofertados para las obras. Normalmente se tiene la creencia que se necesita mucho tiempo para aprenderlo y que es difícil de entender. Sin embargo, el curso que hemos diseñado está enfocado a resolver estos obstáculos, facilitando el aprendizaje de esta herramienta con ejemplos sencillos y prácticos que optimizan el tiempo dedicado y maximizan el aprendizaje obtenido. Una vez que entiendes cómo funciona el programa, te sentirás con la seguridad para presupuestar y ofertar un precio para cualquier obra que se te presente, sin miedo a equivocarte, adentrándote así en el área de costos de construcción de tu propia empresa o de la empresa en la que buscas trabajar. Comienza a mejorar tus ingresos aprendiendo a utilizar esta sencilla herramienta en menos tiempo del que piensas. Mi nombre es Francisco Quintana y te invito a nuestro curso de Precios Sonitarios. Cambia tu forma de hacer presupuestos.